¡Familia! ¡Somos el show, pelín! ¡Rodrigo Vidal! ¿Qué pasó, Murcio? ¡Qué alegría verte! ¡Abrazo grande, enorme, enorme, enorme! ¡No, hombre, papuchón! ¡Qué chulada tenerte ya ahora en la televisión! ¡Una vez más en Telemundo! ¿Qué dicen los famosos? Este programa que vamos a ver a las 7.6 ¡Centro por Telemundo! Es la energía, justamente así. Así es como estamos haciendo que dicen los famosos para todo el público latino. Además, una opción maravillosa los domingos a las 7.6 ¡Centro para que se diviertan! Para que pasen una hora en familia jugando también con nosotros. Este juego en donde ponemos dos equipos de celebridades, de famosos, a competir para ver qué tal andan de su agilidad mental. Hay unos que sorprenden, hay otros que dicen ¡Ay, en la torre mejor que coman más verduras para que les pusieron mejor el seso! Pero nos reímos y nos divertimos todos muchísimo. ¿Sabes? Y estamos de estreno, acabamos de salir al aire apenas el domingo y estamos con todo. ¿Cómo la ves, mi querido Piolín? Oye, lo que más me encanta, Pabuchón, es la diversión que se vive, que necesitamos reírnos los domingos en Telemundo a las 7.6 Centro por Telemundo. Y lo que más me encanta, Pabuchón, es de que lo que los ganadores van a ayudar a una causa importante para nuestra comunidad, Pabuchón, una organización no lucrativa que es importante, campeón. Importantísimo. Fíjate qué bonito combo. Es un gran show, es un gran formato, vienen famosos, se divierten, compiten, la pasamos increíble, la gente se divierte también, tiene un gran contenido y además hay de recompensa, premios son 5 y hasta 10 mil dólares, que justamente van donados siempre a una fundación de todo tipo, para ayudar a niños, para ayudar a ancianos, personas que tienen ciertas enfermedades bastante complicadas, pero también animales, en fin, es para, lo pasamos increíble, hacemos un gran show y aparte aportamos para mejorar nuestro planeta, lo cual es increíble, mejorar nuestra sociedad, nuestros animales, eso creo que es algo importantísimo, por lo cual es una razón más para invitar a la gente a que nos acompañe y no se pierdan este, esta nueva y gran propuesta de Telemundo, que es que dicen los famosos, vale mucho, mucho la pena mi querido Piolín, no es porque uno esté ahí, te lo juro en serio, que es un gran show, divertido, súper producido, se tiraron la casa por la ventana para ofrecer como siempre, lo mejor de lo mejor y un show de primer nivel, o sea, está a nivel mundial la producción de este show, invitados sensacionales, no hay pretexto para que no lo vea nuestro público. Así es, entonces prepárense porque vamos a hacer una dinámica con Rodrigo Vidal en solamente minutos y ustedes van a decirle también a Rodrigo Vidal lo que tiene que hacer porque tenemos una dinámica espectacular con Rodrigo Vidal porque mi mamá me dijo que ya te miró el domingo en Telemundo a las 7, 6, centro y me dijo, oye mijo, yo no sabía que a Rodrigo Vidal le quitaron el hígado, el riñón, el corazón, le dije, ¿por qué es eso, mamá? Ay, sí, está bien vaciado. Ah, qué buena onda. Súper, tú mamá. No anda, yo me estoy pensando que sí, ando así en la cosa, justamente. No, y es que me encanta porque vamos a poder, oye, tienes que regalar algo de lo que te has puesto. Se me ocurrió, mamuchón, que el domingo vamos a ver precisamente qué dicen los famosos y entonces el lunes yo hago la pregunta qué fue lo que sucedió el domingo a las 7, 6, centro por Telemundo y tú tienes que regalar algo y yo se lo regalo el lunes a la gente cuando yo les haga la pregunta de lo que pasó en el programa. ¿Qué te parece, papuchón, la idea? Me parece maravilloso. Mira, ahí te va. ¿Qué opinas? Voy a mover un poquito la base. Ok, yo me voy a ver. En todos los shows tengo, tengo, uso un pin que tiene que ver conmigo a nivel personal. Son pins que cuentan un poquito algo de mí. Yo también soy amante de los animales. en la casa tenemos siete perros y tres gatos. Entonces, sí, lo sé que es una barbaridad, pero en la realidad... Y aquí tenemos uno de los gatos favoritos que es de este gato rojo que se llama Toulouse Este Miao y este pin lo vamos a regalar para tu audiencia. ¿Cómo la ves? Para tu público. ¿Cómo la ves? Claro que sí, papuchón, pero ¿qué significa cada uno de los pins que utilizas los domingos, papuchón? Te digo, cuentan un poquito de mí, te hablan de la historia de mi primer coche, te hablan de los animales en general, soy muy animalero, te hablan de momentos de mi vida o de prioridades. Te vas a ir encontrando en cada show. También, esto lo pueden ver a través del sitio web de Telemundo y también de todas las cuentas de Instagram, de redes sociales. Ahí va a salir todo este contenido cuando platico de los pines, que utilizo y en este caso, este es muy lindo de uno de mis gatos que amo y que adoro, pero este se lo vamos a regalar con mucho cariño a tu público para que lo tengan un recuerdito ahí de parte de Rodrigo, por supuesto, y de toda la producción de ¿Qué dicen los famosos? y de Telemundo para que lo tengan ahí y también se lo pongan aquí en su corazoncito. ¿Y cuál es el pin en donde se refiere a que te quebraron el corazón una papuchona tóxica? No, de eso ya no uso, de eso ya no uso, porque me meto en problemas. Procuro no usar fines que me comprometan, pero ya luego que nos vemos tú y yo, ahora que nos reencontremos allá en Los Ángeles, porque yo estoy viviendo en Las Vegas, o sea que estamos muy cerquita, no hay pretexto para que no nos vayamos a echar una, una, por lo que te quieras echar. Tienes que una cervecita para lo mejor te andas ya de fresa ahorita y vas a querer una agüita de horchata o de tamarindo. La cosa es que nos veamos, darte un abrazo enorme y repartir un rato con viejos amigos como tú y ahí se echamos chismes sabrosos sobre las carijas que nos han partido el corazón alguna vez. Pero ahorita estás soltero, casado, andas en busca de amor. No, hombre, fíjate que me tuve que casar otra vez, caray. ¡Otra vez! ¡Hombre, te gusta la vida de animal! No, es que esta mujer, hombre, pues salí con ella luego, luego, se embarazó luego, luego, pues tuve que casarme ahí, me da fuerza. No la amo ni nada, estoy forzado de estar ahí con ella. Es algo terrible, pero ¿sabes qué pasa? Su papá tiene pocos petroleros, entonces conviene. No, no sé si, bienvenida a la familia, mamacita hermosa. Así es, no, no es cierto, pura vacilada, ¿eh? Estoy casado, se llama Carla, rubalcaba a mi mujer, llevamos más de siete años, muy feliz, este, ahí trabaje y trabaje, la verdad que por la parte personal no hay queja de nada, estoy viviendo un momento muy pleno, no te puedo negar, todo bonito, hicimos lo de Top Chef que fue precioso, ahora está este show familiar con mucha luz también, reencontrándome con viejos amigos, disfrutando mucho con lo personal, con lo de trabajo, a nivel personal también muy bien, con la familia, con mi esposa, los hijos que están grandes, entonces, créeme que de verdad estoy pasando por una, una racha muy linda, que bueno, como profesional, y que la quiero compartir con, pues con mis amigos, contigo, con nuestro público, y lo bonito siempre hay que compartirlo, ¿no? y hay que jalar todo a ese mood como de positivismo, de energía linda, para que todos vibren en positivo y en bonito, todos tenemos problemas, todos tenemos algo que cargar, pero si nos juntamos, ahora sí que en bola se hacen menos, menos duros los problemas, y también vemos en bola cómo nos echamos la mano para resolverlos, ¿no? No, sí, yo creo que la mamá de Carla, para poder conquistarte, Babuchón, le dijo, mi amor, por favor asegúrate, por favor de enamorar por el estómago a Rodrigo Vidal, y dijo tu esposa, mi amor, mamá, entonces le cocino algo, no mija, déjate embarazar, jajajaja, órale, esa, no, yo pensé también que lo decías por la timba que traigo, dije, ella me va a agarrar de, de burt, tengo una panza ahorita, mi chico pilón, pero bueno, es que es mi top chef, mira, yo no cocinaba, ah, pero cómo me comía lo que cocinaban los demás, ¿eh? Sí, pues claro, oye Babuchón, pero te vamos a ver, este, precisamente el domingo a las 7, 6, entro, ¿qué dicen los famosos? Tenemos una dinámica nosotros, yo quiero que ustedes me ayuden en familia, porque nosotros tenemos un segmento más o menos como ¿qué dicen los famosos? de que vamos a ver los domingos en Telemundo a las 7, 6, entro, pero nosotros le llamamos Papuchón, miren nomás, ¿eh? Imita a los famosos, Imita a los famosos, correcto, vamos a ver, ¿a quién quieren que imite Rodrigo Vidal ahorita? Manden por favor aquí los nombres de los artistas o actores o figuras públicas que quieren que imite Rodrigo Vidal, si no imita uno va a regalar algo que trae puesto Rodrigo Vidal, ¡ay papel! ¡Ah, qué puntaditas, eh, qué puntaditas, mi peorí, pero bueno, ya pues yo le tengo aquí, ya tengo aquí a Toulouse, en la mano ya, sé que se va, sé que se va, aquí está. Este ya se fue para regalarlo el lunes, listo, ahora, ahí está, el buki, Papuchón Marco Antonio Solís, dice, Saide, imita al buki. Dios de vivir al buki, me da muy amigo mío, además Marco, pero como, cuando te habla, usted habla, es muy serio, ¿no? Pero sí, pero el pelo sí es, ¿cómo la de mi cárcel? ¿Cómo la de mi cárcel? Cuéntame la de mi cárcel, mi peorí, recuérdamela. La canción de mi cárcel. Pero recuérdame, si el día es perfecto, y tú lo verás. El pelito de Jefe, cuando veas el buki, la caña está acá, este, el estilo look de Jesucristo, desclavado, y bailándole de un lado para el otro nomás, así decía el buen Marco. Sé que lo hice terrible, por eso, aquí está listo el pin ya para que se vaya. Ahí va, el siguiente, Papuchón, dice acá. ¿Cuántos son, oye? Ah, son varios de manches, este es el evento, ¿de quién imita a los famosos? Así como el tuyo, ¿qué dicen los famosos? No marches. Ahí va, Papuchón, dice que imites a Capulina. Uy, Capulina, espérame. No, Capulina era... Capulina, dice Henry 92. No sé, puede ser, será, quién sabe, como decía, ¿no? Decía, no sé, puede ser, que está. No me acuerdo, así a Capulina, hombre. Imagínate, yo estaba bien chirres con Capulina. ¿Tú te acuerdas de Capulina? ¿Cómo no, Papuchón, Capulina? Capulina. Ahí va, ahí está, imita Cantinflas, 209, Brand dice que imite a Cantinflas. A ver, chato, porque como usted me dice una cosa y yo le digo otra y es que no tengo que agarrar respeto, ¿verdad? No sé, pero ni vas a ver, me estás metiendo unos líos aquí. No sé, porque como digo una cosa digo otra y pues no puede ser, mi chato. ¿A qué hacemos? Tú imitas a los famosos en Telemundo, señores. Ahora vas tú. No, 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 oye, ahora vas tú, oye, chate un imitado tú también. No me dejes morir solo. Ah, pues cuando me imites, ¿sabes qué dicen los famosos? Todo va para allá, aunque yo no soy famoso. No, prometido, prometido que en la siguiente que nos aventemos, en la siguiente ronda, tú estás ahí de invitado. Vas a ver que sí. Ahí va, muy bien, pues mucho, muchas gracias. Ahí va, este, imita Resortes, dice Beto. Ay, Resortes, espérame, Resortes, Resortes, Resortes de la Resortera. ¿Cómo era? Espérame, Resortes, Resortes, Resortes. Imita a los famosos Rodrigo Vidal. La Villazo, la Villazo era este. ¿Qué te decía Resortes? ¿Cómo era Resortes? ¿Cómo era Resortes? ¿Cómo era Resortes? Síganme, por favor. Recuérdame, dame una pista. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, ¡Ay, mamachita, ese Resorte! Claro que sí, lo damos, ay, mamachita. Claro, ay, ya perdí otra prenda. Déjame, me pregunto. El pañuelo, ahorita te dejo la segunda prenda. Llevan dos. El pañuelo, ahí va, el pañuelo lo voy a arreglar ahorita, listo. Imita a Key del Castillo. Key del Castillo. Como le, como, en el sur, claro, pero, ¡Los famosos imitan a Key del Castillo, Rodrigo Vidal! Ahí está. Así, ahí te va, ahí te va. ¿Cómo bajó? Ya no bajaba. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Está aquí así. Fíjate, ahí te va. Está en la cinta roja, así igual, ahí está. Imita, no habla, es el póster. Ahí está. Así. Y con un poquito de burro también. ¡Perdiste, Rodrigo Vidal! ¡Qué mala onda! ¡Vas a ver! Si o no hay que vayas al programa, vas a venir al que te voy a meter yo a ti. ¿Qué vas a regalar ahora? ¿Qué vas a regalar? Porque aquí, ¡imita a los famosos en Telemundo! Pues ya mandó, a ver, ya fue, ya fue el pin, ya fue el pañuelo, y ahí está el pañuelo, y va una tercera, una tercera, ¿qué será? Ya me quedaron sin pin. ¿Qué más te doy? Ahorita veo que me quito y te lo mando para el público. Todo lo que te ha puesto, Rodrigo Vidal, lo va a dar, señores. ¿Se valen los chones o no? Pues siempre y cuando no están camuflajeados, ajá. No, están recién salidos de la tintorería, es más, estamos estrenando. ¿Qué es de canela? Nada de eso, por favor. No, 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 de ninguna manera. Están limpiecitos, y te voy a dejar entonces, chones, pañuelos, y este, y pin, para el público. Vamos con el concurso, señores, que se llama, imita a los famosos, imita, dice acá, María, a Donald Trump. ¿Es en serio, seguimos? ¿Es verdad? Sí, seguimos. ¿No? Es que me estás malísimo. Este, ya lo conocí. ¿No? Ahí, te voy a dejar. ¡You're fired! No, 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 fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Let's make America green again. Let's do that, because we're waiting now, we're, we're, the Mexicans are going to pay the wall. That's what they're going to pay. I love this guy, a great president, Lopes Obrador, ¿me entiendes cómo se llama that? Lopes Obrador, feliz. Pero bueno, es parte de Lopes Obrador, de modo, también tiene amigos. ¡Felicidades, campeón, Rodrigo Vidal! No, qué puntalita tú, ¿eh? Vas a ver, no, no, si tienes que ir al show, de verdad, y vas a ver, uy, ahora me las vas a pagar cuando es ahí, ¿qué dices? Oye, ya vendrá ese lugar, pero Enrique, del Puma dice que imites a Canelo, el boxeador Canelo. No, no más así será, en tití, porque, no más, no es lo mismo que todo, no más, pero pasé así tantito, porque, de ahí afuera, ni la barba, ni los pelirrojos, ni, eso sí, el six pack lo tenemos igual, los dos. ¡Ah, ah, ah, ah! El six pack igualito, Canelo y yo. Pues, oye, dice que, ¿qué vas a regalar? Dice la gente, está pidiendo acá, ¿qué vas a regalar? Porque ya van a mandarme mensajes, ¿qué quieren que le regale, Rodrigo Vidal, de lo que trae puesto? ¿Quién es nuestro conductor estrella, de qué dicen los famosos de Telemundo? A las siete, seis, entro por Telemundo este domingo, ¿qué vas a regalar, mamuchón? A ver, pues, que pidan, pues, que pidan, que te digan, a ver, ya dije yo, aquí tenemos ya dos, más los chones, y este, te tengo que poner unos chones limpios, ¿eh? para que los... Es un calcetín, ¿qué quieren? A ver, que te pida el público. ¿Qué quieren? Que les regalen lo que trae puesto. Pues a ver, date una vueltita, para que vea la gente lo que trae puesto, para ver si vale la pena. ¿Cómo a ver si vale la pena? Vas a ver, No, 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 ¿qué más? Te digo, a ver, fíjate, estamos acá, el calchón, la camisita. La arma dice que la camisa, babuchón, esa de mil bolas. Decimos, está acá abajo, está acá tan. ¡Ah! Los tenis están perros. A ver, bájale, los tenis están perros. Oye, me siento como, me siento como Ciudad Neza, allá en México, que me están asaltando, man. Ay, cállate con los tenis. Te lo juro, es un asalto virtual, hecho por un amigo mío. O sea, esto está muy raro. ¿Qué es lo que está pasando? Cállate con los tenis. Oye, ¿qué se pasó? De verdad, me encantó. Pero bueno, para no extrañarlo, para no extrañar México, allá este. ¡Cállate con el reloj! Exacto, sí puede ser el reloj. Tepis, me sentí como en Tepis, o en esa, ahí te conozco. ¡No, venga, qué bueno! Está bueno, no, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Ahora que te vaya a visitar allá en Los Ángeles, mira, es más, llegando a los vengan, te hablo para que me invites allá a la cabina, ¿cómo ves? Sale, vale, paucho, será un honor tenerte aquí. Dice que imites a la Tesorito. Dios, me sigamos imitando. No, es suave, suavecito, suavecito, oh, 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 así, así, tesoros. Tú les fue bonito también de cantar acá, hombre, aquí. La Tesorito también, muy buena amiga. Imita a los famosos con el Choplin en Telemundo, señores, y también tenemos al conductor, que es Rodrigo Vidal, de ¿qué dicen los famosos este domingo a las 7, 6? Entro, Rodrigo, sabes que se te quiere, papuchón. Ah, menos mal, menos mal que me quieres, ¿qué tal si no? Hijo de tu madre, menos mal. ¿Quién quiere la barba y el bigote? Ah, no, pero esos están pegados, eso se me tienen que llevar a mí en paquete para la barba y el bigote. Sí, no marches, se anda rasurando la frente en vez del cigarro, el, el, este, el, 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 ¿cómo, cómo? ¿Qué quiso decirte? ¿Cómo? Fui Cantinflas. ¿Por qué? Exactamente. Y ahí estuvo la invitación de Cantinflas. Muy bien. Oye, Rodrigo, gracias, campeón, te vamos a ver este domingo a las 7, 6 Centro, tienen que verlo, porque también va a regalar de lo que le sobró ahorita, y yo le voy a hacer una pregunta el lunes, ¿qué fue lo que se dio el domingo? Precisamente en que dicen los famosos a las 7, 6 Centro por Telemundo, compartan este video para que más gente lo pueda ver. Rodrigo, campeón, ¿qué le quieres ir a tu gente? Oye, y además, evidentemente que nos vean, por favor, que es un compromiso, y este domingo va a estar muy buena, fíjate, vamos a tener compitiendo a este grupazo que está de moda, que está cañón sonando por todos lados, que es gente de zona, con un grupo clásico, 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 que conocemos de toda la vida, que es Garibaldi, se van a estar enfrentando a los dos, y van a estar de verdad pasándola increíble, se van a divertir muchísimo, este domingo, 7 PM 600 en Telemundo, ¿qué dicen los famosos? Así es, entonces nos retiramos, imitando a Garibaldi, Rodrigo Vidal, ¿qué dicen los famosos? Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, 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 que me sube y me baja, sube, 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 que sube, sube, ay, nos vemos, no dejes de verlo, ¿eh? Te voy a ver el domingo, gracias, mi querido Rodrigo Vidal, ahí estamos, vámonos bailando, vámonos bailando, te quiero, mi piolín, bendiciones, se te quiere, campeón, arriba, señores, ¿qué dicen los famosos? Vámonos, este domingo a las 7, 6, centro por Telemundo, vámonos, sí señor, fuémonos. Para escuchar el show de piolín del día de hoy, visita el show de piolín punto net, el show de piolín punto net, y descarga el podcast ahorita.